Bueno, hoy vamos a probar, son dos rifles nuevos, prácticamente cuatro meses de uso, el Menaldico II, el Puma, y este aire comprimido que es también 5.5, pero es resortero, ¿no es cierto? Los dos nuevos. La prueba que siempre por ahí uno se pregunta, ¿no? Al menos yo, es por ejemplo tirar a un vaquero, porque el vaquero, recordemos que es una tela dura, la hemos doblado en dos a la altura del bolsillo y detrás hemos puesto una papaya verde, que si bien es bastante dura, no tanto tampoco, pero bueno, el tema es ver el daño que hace a la fruta atravesando seis telas de vaquero, ¿bien? Vamos a colocar aquí y le vamos a tirar primero con él, el NUX V32, que es el resortero, y después con el Menaldi, Puma. Bien, tiramos con el V32 NUX 5.5 y el balín me ha rebotado al pantalón a unos 4 metros, bueno, le ha pegado aquí, vemos que la primer tela ha dañado, pero vamos a revisar la fruta, y la fruta le marcó, ¿no es cierto?, el golpe, que fue en este, dobló todo lo que sería el vaquero hacia adentro, pero el balín no ha entrado, digamos, en lo que sería la papaya verde. Bueno, ahora vamos a probar, vamos a ponerla así, y vamos a probar con el, a ver si puedo acomodarlo a esto de nuevo, con la cámara y esto juntos, vamos a acomodarlo a la altura del bolsillo, a ver si queda esto, es un problema, que quede, ahí está, encima con un poco de flexibilidad, y vamos a tirarle acá en esta zona con el Menaldi Pumaco. Bueno, vamos a ver el daño, le ha pegado, creería que, a ver, en esta zona, vamos a ver si es cierto, sí, ha atravesado, aquí se nota como ha roto, acuérdense que son 6 telas de vaquero a la altura del bolsillo, acá ha roto el balín, ha penetrado aquí en la fruta, y increíblemente la ha atravesado completamente, y se ha quedado, si no sé si pueden apreciar, allí, el balín en la tierra del horno. Bien, con este, digamos, esta prueba, ya podemos, podemos darnos una, una idea, de la diferencia, de la diferencia, o sea, de la potencia entre un resortero común, y corriente, de los más baratos, rondan los 2.800 a lo que es el Menaldi Puma, CO2, que ronda los 10.000 pesos. Bien, listo, hasta el próximo video. liebe, ¡B了ибlo, ya bebez, su monito. Bu Вот, Es un monito,